Esta mañana en Guadalajara tuvimos la oportunidad de platicar con el neurólogo, el doctor González, quien atiende a don Vicente Fernández y esto nos comenta. Está delicado, está delicado, se darán informes en un momento más por su médico tratante e internista y no tardarán en recibir su información. Sí, ¿qué médico? ¿Cómo se llama? Doctor Luis Arturo Gómez, dará información. ¿Y usted cómo lo vio anoche? Está muy delicado. Sí, está delicado. Y sobre el mismo tema, Vicente Fernández Jr. nos habla sobre el estado de salud en este instante de su papá. Delicado, muchas gracias. ¿Y cuándo es el comunicado? Le esperamos el comunicado. No se empuje, no se empuje. ¿Cuándo le ponen? Desde ayer lo esperamos. ¿Cuándo? ¿Sabes cuándo? Hoy va a salir. Delicado, ¿cómo? Delicado grave. ¿Grave? Sí, gracias. Gracias. Gracias a todos. Delicado, grave. Gracias a todos. Ahorita estuvieron más horas hoy, Vicente, tu mami y tú. Gracias a todos. Vicente, gracias por su observación. ¿Qué dicen los médicos, Vicente? ¿Qué dicen los médicos, Vicente? ¿Qué dicen los médicos? ¿Ustedes están por ti? ¡Veterán nomás por delante, Vicente! ¿Qué dicen los médicos, Vicente? Vicente, ¿cómo se sienten? Perdón, no se vayan a golpear, por favor. ¿Cuál es el parte médico que te han dicho hasta el momento? Está grave, está delicado. Con permiso, por favor, muchas oraciones. Hoy estuvo mucho tiempo la familia. No había pulmones que no pueden decir. Los doctores van a decir lo que tienen que decir. Muchas gracias a todos. Un abrazo fuerte a toda la familia. Hoy los vimos más tiempo que lo normal. Gracias, gracias. Con cuidado, con cuidado. Vendrá Alejandro hoy, sabrá. Gracias, gracias. Un abrazo. Gracias, gracias. También llegó Gerardo Fernández, ¿verdad? Que se le ve devastado, Pati. Muchos integrantes de la familia han... Pues, ¿cómo no? Yo entiendo, yo entiendo. Pero como nunca ha dado entrevista a él, pues se le nota... Es insólito que hable. Los espectáculos vienen un nombre. Ventaneando. Tenemos para ti las mejores exclusivas. Nuestros programas completos. Y contenido que no ves en televisión y que hemos creado especialmente para ti. Y tú ya eres parte de nuestra familia. ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Suscríbete y ventanea con nosotros.